Amigas, amigos, buenos días. Pues lamentable, muy pero muy lamentable. Hay una persona ejecutada a balazos. El cuerpo del infortunado yace en la vía pública entre lo que son la colonia Los Conejitos y la colonia El Beltrán, aquí en la ciudad de Pénjamo. De hecho, el cuerpo está ya en lo que corresponde a la colonia El Beltrán. Bien, ustedes lo pueden apreciar en la toma que estoy realizando. El teatro escenario de este hecho de sangre se presenta en plena vía pública. La persona se trata de un masculino. El masculino de momento está sin identificar. Él viste ropas oscuras, pantalón, camisa oscura, su cuerpo. Ustedes aprecenlo, pues yace boca abajo. Voy a hacer un acercamiento más. Ahí está, miren. Ahí está el cuerpo de esta persona. Vuelvo a reiterarlo, de momento, pues está como desconocido. A decir, por ahí de lo que se me informa, el cuerpo de este infortunado tiene tres impactos de arma de fuego. Y, pues, a decir, a decir de los vecinos que, pues, por aquí están a mis espaldas, estos hechos, este incidente, aconteció alrededor de las tres, tres y media de la mañana, ya que se escucharon los tres impactos de arma de fuego. Desde luego, se dio aviso de inmediato a las autoridades. Y, pues, los siguientes pasos, aquí están. Está la consabida cinta amarilla. Aprecienla ustedes. Ahí está la cinta amarilla. Aquí, hasta este nivel, donde se me permite pasar. Como siempre, pues allá, elementos de la polipreventiva resguardando la zona. Más arriba de donde está el cuerpo de este infortunado, pues, colocada otra cinta amarilla, delimitando el teatro escenario de este incidente de sangre, que, pues, viene, viene a ennegrecer el panorama de la ciudad de Pénjamo. Hoy, hoy que es lunes, 30 de noviembre del año corriente del 2010. Se está a la espera de que arriben, pues, los peritos de El Cemefo. Y, pues, se pueda proceder a levantar indicios. Y, pues, desde luego, a levantar el cuerpo de este infortunado. Déjenme decirles que en esta zona confluye lo que se conoce como el Arroyo de los Coyotes. El Arroyo de los Coyotes es la división entre los conejitos y el Beltrán. Y, pues, así las cosas, amigas y amigos. Aquí en la ciudad de Pénjamo. Lamentable, muy, pero muy lamentable. Pues, amigas y amigos, de mi parte es todo. A ver, me están informando también, amigas y amigos. Me están informando por aquí los vecinos. Que, pues, esta persona, al parecer, no es por aquí cercano. Quienes, pues, se acercaron a él. No lo ubican, no lo identifican. Me hacen una aclaración por ahí. Este año es 2020. 2020, perdón, dije 2010. No es 2020. Me impactan este tipo de noticias, amigas y amigos. A eso obedece, pues, que nos trabemos un poquito. O, pues, caray, que mencionemos a lo mejor, como es el caso, fechas equivocadas. Pero, pues, esto es impactante. Ver una persona, ver un cuerpo sin vida, pues, le pega, le pega a cualquiera. Pues, amigas y amigos, vamos a esperar el reporte oficial que nos brinde la Dirección de Seguridad Pública Municipal. O, en su caso, la Fiscalía General del Estado de Guanajuato. A efecto de, pues, si ya en las indagatorias se arroja la identidad de esta persona. Sobre los presuntos responsables, pues, igual se ignoran por completo.